Y en el transcurso de la Asamblea General, RT ha logrado entrevistar exclusiva al representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari. El diplomático afirma que el gobierno de Estados Unidos no respeta el acuerdo firmado con Rusia y no quiere acabar con la crisis en su nación. Además, resalta que son antidemocráticos los intentos de Occidente para remover al presidente Bashar al-Assad. La administración de Estados Unidos no respeta el acuerdo firmado con la parte sobre el cese de las hostilidades en Alepo durante siete días. ¿Cómo se puede arreglar la situación si Washington declara que hace todo lo posible para detener los combates en Siria y luego bombardea las posiciones del ejército sirio en Deir-Ezor? ¿Cómo podemos explicar tal hipocresía? Las personas con pensamiento normal debemos analizar esas acciones de manera adecuada. Ahora, resulta que en la administración estadounidense no hay voluntad política y el deseo de detener la crisis en Siria. Eso prueba el hecho de que un gran número de generales americanos, diplomáticos y embajadores en Nueva York y en otras ciudades repiten una cosa muy importante que explica todo. Es decir, la crisis de Siria no va a acabarse mientras el presidente al-Assad no dimita. Díganme si puedo decir algo así respecto al presidente Obama. ¿Puedo exigir su dimisión porque estoy en Siria y no me gusta él como presidente? ¿Puedo exigir al presidente de China, al presidente de Francia o a Hollande? ¿Puedo exigirle eso a la primera británica? ¿Qué relación tengo con el Reino Unido o Francia? ¿Dónde está la democracia, la que proclaman en voz alta? Si el mismo pueblo sirio ha hecho su elección a favor del presidente, ¿qué tiene que ver Obama con el que gobierna en Siria? ¿Qué significa el presidente de Francia o Francia o Francia o Francia o Francia o Francia? ¿No? ¡Gracias!